¡Hey! Buenas a todos, aquí Danny C y hoy tengo el review de otra figura de Yoitoi del universo de Warhammer 40.000 y como podemos ver, en este caso se trata de... voy a decirlo en inglés Ultramarines Chapter Master Marneus Calgar que la verdad es que he estado leyendo un poco del lore y la verdad es que este tío parece ser la puta hostia ha estado en muchas batallas y siempre ha salido victorioso es, si no me equivoco, junto con Robot Gilliam, que es el primarca de los ultramarines este ultramarine es el más longevo o el que más años lleva de servicio para los ultramarines así que nada, quitándonos eso del camino, vamos a echarle un vistazo a la caja como siempre, un segundo que me hago aquí hueco, ahí está, vale y como podemos ver, ahí tenemos una imagen del personaje en sí, junto con la marca Yoitoi de Amor S15, aquí tenemos el capítulo del que es, los ultramarines ahí la marca de Warhammer, ahí tenemos el nombre completo, la escala 118 Warhammer, otra vez la foto del emperador ahí vale, por el lateral tenemos otra vez el nombre, marca de Warhammer y tal y lo demás de Warhammer y Yoitoi por detrás tenemos una bonita imagen del personaje en sí junto con el accesorio que viene son esas dos cosillas junto con algunas poses ahí también chulas y detalles ahí tenemos el copyright y poco más otra vez la marca por el lateral tenemos más copyright y tal marca de edad mayores de 15 por abajo tenemos la marca de Warhammer ahí está y por arriba y bueno así que nada, vamos a sacarlo de la caja y ver que nos trae vale, y ahí tendríamos ya la figura de Marnemus Kalkar que la verdad es que luce espectacular la verdad y bueno, bueno antes de echarle un vistazo como siempre vamos a echarle primero un vistazo al accesorio que lo viene con y solo viene con esta cabeza alternativa ahí tiene algún que otro desperfecto de pintura no sé si se le podrá quitar o es pintura rascada bueno, aún así yo creo que podría arreglárselo o igual es desgaste de batalla la verdad es que no estoy muy seguro pero bueno la pintura la verdad es que está bastante bien para una figura de 1,18 todo está más o menos en su sitio ahí está el tubo detalle del pelo el ojo ese la verdad es que está bastante bien pintado ahí podemos ver y el ojo mecánico creo que se dice si no me equivoco está bastante bien así que nada con eso fuera del camino vamos a echarle ya un vistazo a la figura en sí y la verdad es que luce muy muy chulo la verdad tiene muchísimas cosas aquí pasando vemos ahí el logotipo de los ultramarines las dos águilas aquí el águila está aquí también en la hombrera decimos otra vez los ultramarines con el calavera con alas ahí más águilas por aquí simbolo ultramarines sellos de pureza y tal la verdad es que el nivel de detalle es increíble y es muy muy fiel ya que esta figura tiene su modelo a escala de Warhammer y la verdad es que es prácticamente igual este por detrás hay equipo lateral y tiene estos boters ahí en el brazo con los tubos me imagino que es de refrigeración y este es el tubo de la munición muy muy bien hay otra vez el símbolo de los ultramarines muy bien y por detrás aquí podemos ver los dos cargadores Zoom Magazine no sé cómo es en español pero bueno y los dos cables que van a los dos voltos de las dos manos ahí el águila símbolo de ultramarines por todos lados si no me equivoco recientemente Robert Gilliam que es el primarca de los ultramarines ha despertado pero hasta que ha despertado él si no me equivoco este tío era el jefe de los ultramarines el que tomaba las decisiones y tal pero ya os digo me podéis corregir si no es así ahí tiene también los ultramarines en la capa capa bastante flexibles no está mal y por este lado como puedo ver tenemos aquí casquillos saliendo del arma lo cual está bastante chulo bastante flexibles muy bien otra vez el arma ahí con los tubos y tal y poco más que enseñar ya os digo muchísimo detalle para esta figura y muy muy chula vale voy a intentar mostrar rápidamente como se cambia el único accesorio que viene y tendemos la cabeza tiramos un poco para abajo cogemos la otra y a ver si entra fácil vale ahí está oh perfecto menos mal un accesorio que se puede cambiar bastante fácil vale y ahí puedo ver que esta cabeza también le queda muy bien creo que si no me equivoco que voy a usarlo por cierto no sé si la he mostrado antes creo que sí pero esta es la cabeza con el casco que tiene el mismo ojo creo que era biomecánico si no me equivoco ahí tiene también la calavera este aura ahí muy muy chula esta cabeza ya digo creo que lo voy a mostrar con esta cabeza que me gusta más que la cabeza sin casco pero bueno así sería para ponerle el único accesorio con el que viene vale vamos a pasar a la articulación y la verdad es que no me espero gran cosa ya que la armadura esta creo que es la de los no intercesores no los erradicators creo que son erradicadores no me sale a la palabra total que es muy toche y tal así que nada vamos a ver la cabeza va arriba hasta ahí muy bien bueno muy bien bastante bien yo creo que esta pieza me bloquea un poco el camino va abajo hasta ahí antes de que salte bastante bien de lado a lado pues prácticamente si todo el camino de 160 grados lo cual está bien y tiene un ligero tilteo hasta que choca con esta parte de aquí de la armadura lo cual yo creo que está decente vale en cuanto a los hombros va arriba prácticamente nada yo diría que hasta ahí no sé si puedo darle quizá un pelín más no yo diría que va hasta ahí lo cual es bastante mal la verdad pero bueno a ver en este lado si va un poco más no va prácticamente igual vale tiene movimiento está bastante atrascado a ver qué está pasando aquí vale darme un segundo porque no quiero romperla vale las articulaciones están bastante duras lo cual se entiende ya que tienen que soportar todo este peso de aquí y bueno en cuanto al brazo iría adelante yo creo que hasta ahí más o menos el tubo este ya le impide ir un poco más aunque si quieres yo creo que puede ir un pelín más va abajo yo diría que hasta ahí lo cual está bastante bien ya digo el tubo este ya empieza ahí a hacerse un lío y no puede ir más vale bajo todo esto tiene articulación en el bíceps lo cual gira bastante pero aún así el tubo otra vez le impide articular más ahí estaría tiene doble articulación en el bíceps que yo creo que llega hasta ahí porque ahí ya choca la zona del antebrazo con la hombrera pero bueno vale en cuanto a las manos no tiene articulación ya que es todo un puño ahí como podemos ver y ya digo no se mueve nada las armas tampoco se mueven nada vale en cuanto al torso yo diría que va hacia adelante hasta ahí lo cual bueno decente hacia atrás solo con la parte de arriba va hasta ahí lo cual está bastante bien vale tiene rotación en la parte de arriba muy limitada ya que este sería como el 2.0 que de hecho acaba un poco más con los lados lo cual le impide articular vale abajo también tiene articulación lo cual rota de 160 grados tiene pivoteo y con las dos articulaciones iría hacia adelante hasta ahí yo creo que un pedí más si mudamos el cinturón así un pedí más y con las dos hacia atrás iría bastante bien ahí está vale en cuanto a las piernas va arriba bastante bien prácticamente 90 grados hacia atrás va bastante bien la capa es bastante flexible y se quita del camino lo cual yo creo que está bien ahí está vale tiene articulación en el cuádriceps sí ahí está en el cuádriceps vale tiene doble unión en la rodilla lo cual le permite llegar hasta ahí hasta que la armadura choca consigo misma le da un pelín más quizá de 90 grados lo cual es decente y por último para los pies tiene articulación está ahí que tanto me gusta son dos ball joints vale que se me ha salido pero bueno va hacia atrás yo creo que hasta ahí lo cual es bastante bien hacia adelante va bastante poco bueno si lo podemos ahí un poquito por debajo la nodula va un pelín más ahí está tiene también un poquito de rotación hasta que choca con esta parte de aquí con esta parte de aquí ahí podéis ver tiene también un ligero pivoteo no está mal y por último oh no estoy seguro no parece que no tiene articulación en la parte delante de aquí bueno ya os digo está bastante bien articulada para lo tocho que es yo creo que se mueve bastante decente ahí está vale antes de pasar las comparaciones te voy a decir una cosa que se me ha olvidado tiene también articulación de mariposa en los plazos pero ya digo no tiene mucho rango porque nuevamente el cable le impide moverse así que nada ahora sí vamos a pasar a las comparaciones por aquí tenemos a un ultramarín estándar ahí está y este es el taje intercesor este sí que estoy seguro es que no me sale sé que el verbo es erradicar nada que no me sale vale ahí estarían comparados y como podemos ver le saca bastante altura así lo que sería mejor saca mejor mejor en que universo vale le saca prácticamente una cabeza entera ahí está vale para compararlo con figuras del molde viejo por aquí tendríamos al sargento ahí está y como podemos ver este le saca bastante más un pelín más quizá una cabeza y media diría yo también hay que mencionar que los azules son bastante distintos yo creo que se aprecia lo cual es una pena pero bueno vale para compararlo con otro marina espacial por aquí tenemos un space wolf ahí está y este creo que es el cuerpo 1.5 lo cual hace que no haya tanta diferencia más bien como con la primera figura ahí está vale por último voy a compararlo con el joy toy porque tenemos a un tau ahí está no tengo otra figura perdón que se me ha olvidado y como podemos ver la diferencia de altura también es muy muy notable no estoy seguro de cuánto mide este tío pero seguramente esté en torno a los 2.70 2.90 quizá cerquita de los 3 metros uuup vale ahora sí para compararlo con la última figura yo estoy que tengo por aquí tenemos el great knight ahí está y como podemos ver son prácticamente de la misma altura por lo menos en lo que viene siendo el casco son prácticamente iguales lo cual yo creo que está bastante bien la verdad vale para compararlo como siempre por aquí tengo una figura de Star Wars bueno primero vamos a pillar a McFarlane aquí tenemos si puedo ponerlo ahí está ahí tenemos a Titus de McFarlane customizado por mí de Space Bunny 2 y yo creo que la diferencia de altura está muy bien la verdad siempre se queda bastante más alto vale ahora sí para compararlo con una figura de Star Wars por aquí tenemos al Clown Comando que tengo siempre por aquí hecho también por mí ahí está y la diferencia de altura es notable pero bueno se va acercando bastante ahí está vale y por último para compararlo como siempre con una figura de la estándar de 15 centímetros por aquí tenemos a Spiderman vale y esta figura de Marneos Kaka desde los pies hasta la cabeza vale hasta lo que viene siendo la cabeza en sí serían 13 centímetros y hasta lo que sería el símbolo de los ultramarines de ahí detrás serían 16 centímetros y medio vale y en conclusión la figura de esta de Marneos Kaka la verdad es que está muy muy chula ya te digo luce muy muy bien quiero decir tú ves esta foto así estática y dices joder qué guapo que está el diseño de este hombre pero bueno la articulación no es gran cosa no me esperaba tampoco gran cosa porque ya te digo se le ve que es muy tocho y aunque los tubos estos de la munición y los otros tubos me imagino que son de refrigeración son bastante flexibles le cuesta bastante articular sobre todo los brazos estoy un poco decepcionado con eso pensaba que si van a mover un poco mejor encima también como los brazos son tan pesados le hicieron la articulación un poco más dura por así decirlo y le cuesta también moverse bastante parece que se va a romper y me da un poco de miedo la verdad porque no quiero que se me rompa pero bueno ya os digo la figura como podéis ver luce espectacular ya os digo con esta figura igual no hay tanta diferencia del azul pero con las primeras si que se nota bastante ya que este tono es un poquito más claro ahora si ya os digo esta figura está totalmente recomendable la he podido conseguir yo creo que bastante barata creo que paga 58 entre 58 a 55 euros la verdad es que no me acuerdo y creo que de lo normal suele estar más de 100 euros así que está muy bien sigo comprando en Aliexpress ya os digo no veo nada que me diga que esta figura es falsa si acaso tiene algún desperfecto de pintura pero según he visto es algo bastante típico con Joy Toy creo que últimamente lo están mejorando bastante también hay que decirlo pero bueno ya os digo la figura una auténtica pasada dejaré el link de compra como siempre en la descripción a ver a que precio podéis conseguirla vosotros si os interesa ya os digo luce muy muy bien para futuros vídeos no sé si lo habréis visto o quien vea este vídeo y tal pero han anunciado la figura del primarca de los ultramarines de Robot Killian y por supuesto voy a conseguir esa figura ya que la verdad es que luce absolutamente espectacular me estoy haciendo últimamente muy fan de los ultramarines ya lo era desde que jugué al Space Marine y quizá incluso un poquito antes ya que siempre son los típicos tíos que ves cuando ves algo de Warhammer 40.000 y nada poco más creo que tengo también un par más de figuras pensadas brillarme pero de momento creo que voy a hacer un parón ya que esas figuras creo que salen en agosto o en octubre así que nada queda un poquito de tiempo os voy a traer al canal dentro de poco el juego de Bot Gun que ha salido nada hace dos días creo lo estoy jugando ahora y la verdad es que está muy muy chulo es un juego reto para quien no lo sepa de el universo de Warhammer en el que manejas a un ultramarine es parecido al Doom 64 de aquel entonces pero bueno ya digo está muy muy chulo y nada poco más que decir espero que os haya gustado la review espero que no os haya hecho muy larga y nada suscribiros si no lo estáis darle a la campanita para estar siempre alerta a mis vídeos y poco más que decir espero que tengáis un buen día un saludo y adiós un saludo y un saludo Gracias.